Antes de la campaña, funcionarios a nivel nacional se habían comprometido con los quinteros del cordón verde de la ciudad para tratar de acercarles ayuda para paliar la situación que enfrentaron tras las precipitaciones de marzo. Finalmente la ayuda llega a través de medias sombras y también a través de bombas para poder extraer las lluvias en algunos sectores, en los campos. Los detalles lo brindaba Guillermo Beckman de la Sociedad de Quinteros. En la inundación de marzo, que fue muy dolorosa para nosotros, donde perdimos toda la producción, ahí CAME se puso en actividad enseguida, pero el Ministerio a los tres días nos estaba preguntando qué es lo que había pasado, qué es lo que necesitamos, y hoy realmente se concretó la primer carga de medias sombras, que ha llegado oportunamente porque comenzaron las heladas y la medias sombras es algo de tecnología que sirve tanto para el verano, por el sol, pero en invierno también protege las heladas. Así que ha llegado en un momento justo, hoy entregamos mil rollos en el día de hoy y tienen que venir otras cargas y creo que esto es muy importante para nosotros. Vamos a cubrir con eso algo más de 100 hectáreas de las que ya tenemos y bueno, se va fortaleciendo el sector hortícola santafesino. ¿Solamente estos rollos o qué más han recibido para beneficio de los productores? Sí, en pocos días está llegando una bomba transportable con motor, que la podemos ubicar donde haya necesidad para el sector hortícola, pero está pensado de nuestro organismo, de nuestra sociedad de Quinteros, quien la necesite, donde se necesite en la ciudad, que sea una urgencia, vamos a colaborar y bueno, es una ventaja más que tenemos, ojalá que no la necesitemos nunca, pero es algo necesario porque Santa Fe es una olla y donde cuesta drenar el agua cuando hay este tipo de inclemencia y mucha lluvia y bueno, esperemos responder rápidamente. Vamos a repasar ahora otras informaciones que también dejó esta jornada. Esta madrugada tres delincuentes ingresaron sin forzar la puerta a una casa ubicada en Dorrego al 3.200 de barrio Candioti. Sorprendieron a los ocupantes mientras dormían. Los maniataron, golpearon, hasta que lograron obtener el dato de dónde se encontraba el dinero y huyeron con 20.000 pesos en efectivo. Dos cepas de gripe circulan en la ciudad. Se trata de la influenza H1N1 y H3N2. Los casos positivos confirmados son pacientes que pertenecen a los grupos de riesgo y que no se aplicaron la vacuna, a pesar de estar incorporada dentro del calendario. Actualmente los enfermos están internados en las unidades de cuidados intensivos de los efectores públicos. Una mujer de 73 años fue víctima del cuento del tío. El hecho ocurrió en San Jerónimo al 4.200, esquina Córdoba. El desconocido dijo ser amigo de un familiar de la mujer. Logró convencerla para que le abra la puerta y una vez adentro la tomó por el cuello y le pidió que le entregue todo el dinero que había en el departamento para luego darse a la fuga. Presentaron las actividades para disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad. Empezamos con el Divertite en la ciudad, que es una actividad que venimos organizando con paseos y actividades culturales en las plazas, en los parques, las kermés, en los barrios y también todos los centros culturales con actividad abiertos. Tanto el Teatro Municipal, el Mercado Progreso, el Mercado Norte, el Molino Franchino, el Molino Marconetti, la propia Estación Belgrano que va a albergar el diseño de Santa Fe nuevamente los dos fines de semana y la fiesta, la cerveza invernal, que es un gran atractivo que vamos a tener este invierno. Punto final para la edición de hoy del tema del día. Les reiteramos nuestras vías de comunicación, el número de teléfono para mensajes de texto o WhatsApp, nuestra página en Facebook donde ustedes también nos pueden dejar sus reclamos y los invitamos a conocer nuestro canal en YouTube donde a diario pueden encontrar las notas que se emiten en este repaso informativo. Los esperamos mañana a partir de las 20.30. ¡Suscríbete al canal!